reparación eléctrica luces no encienden qué tal amigos sean bienvenidos un nuevo vídeo electricista en casa hoy como ven nos encontramos ha sido una reparación eléctrica ya que el cliente que me llamó me indicó de que no tenía iluminación hace más de dos días en su oficina de trabajo y eso lo que estamos resolviendo hoy acompáñenme a ver cómo realizamos esta reparación eléctrica como ven este es el interruptor que ya tenía aquí el cliente pues se lo cambió porque yo revisé la instalación y pues resulta que está bien porque el detalle fue cuando vine no marcaba energía la fase ahora sí ya marca porque ya busqué cuál era el detalle de energía y entonces cuando vemos los interruptores automáticamente la habitación está iluminada ahora les voy a mostrar dónde estaba la falla la falla estaba exactamente aquí en ese punto estaba la feo eléctrica ya lo mostraron más de cerca porque ocurría el cortocircuito bueno como ven este es la cinta aislante que tenía el antiguo empalme sólo estaba puesto nomás sólo estaba como que agarrando el cable entonces cuando entraba la energía eléctrica al cable entonces quedaba un falso contacto lo cual hizo que agarrara zarro y por ende no había contacto eléctrico como ven el cable está recalentado está tostado entonces lo que voy a hacer aquí en este caso será este esta es una mala instalación eléctrica pues obviamente no tiene su derivación en sus cajas de registro nada lo que vamos a hacer es cortar estos cables acá meterlo a su caja de registro reempalmarlos y dejarlos nuevos pues le vamos a poner este tubo un conector glándula y este cable lo vamos a reempalmar pero dentro de la caja de registro y vamos a cortar las uniones que están un poco duras por el recalentamiento todo el cable no está dañado sólo nomás las puntas entonces les digo cómo sigue la reparación eléctrica bueno amigos cuando viene a revisar el problema eléctrico así estaba miren ve así como este cable verde miren ve fácilmente se delisa de un extremo a otro entonces esto lo que hacía que había un pequeño recalentamiento por el falso contacto en el cable así de esta manera tan chambón estaba conectado y sólo tenía la cinta envuelta encima entonces por eso era el problema eléctrico bueno amigos ahorita como podrán mostrar acabo de meter la sonda por el techo aquí está el extremo a la punta y aquí están los cables interiores y aquí adentro al fondo están los ductos por donde entran los cables al centro de carga este es el centro de carga entonces lo que vamos a hacer es meter el cable eléctrico y luego les digo cómo sigue el proceso ok amigos para este tipo de reparaciones eléctricas vamos a usar este tipo de caja es una caja de 4 x 4 x 2 pulgadas de ancho de profundidad entonces seamos al conector clandula en un vídeo anterior se les enseñe este momento clandula de media y vamos a ver un cable como están viendo vamos a un cable nm 2 x 14 bueno amigos aquí ya utilizamos el cable nm este 2 x 14 aquí hicimos las conexiones le pusimos sus tapones y prácticamente eso sería todo el trabajo realizado ya no más faltaría poner las luces que van en cada esquina en cada esquina y el trabajo estaría terminado por completo bueno amigos así fue cómo quedó la reparación eléctrica esto es todo por hoy suscríbanse a mi canal y nos vemos otro nuevo vídeo gracias